Hola niños que están por allá, los saludamos nosotros desde acá porque quiero que presencien cómo yo les voy a ganar a todos estos niños que tengo acá. ¡Ah, sí! Sí, y no se acusa con el dedo. Bueno, entonces, no es cierto, yo no estuve acusando con el dedo, tú estuviste aquí en... No es cierto. No, tú lo hiciste, no es cierto. Mira, tú estás haciendo así, ¿viste? Entonces dice, no es cierto, dice... Yo conozco un juego que se juega así, cuando yo digo blanco, ustedes nosotros decimos negro, cuando yo digo negro, nosotros decimos blanco, este juego va a empezar, no se vayan a equivocar. Blanco, blanco, blanco. ¡Negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro! ¡Blanco, blanco, blanco! Blanco, blanco, negro. ¡Blanco, negro, blanco! ¡Negro, blanco, negro! ¡Blanco, negro, blanco! ¡Blanco, blanco, 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 blanco! Intentaré ponerlo más difícil, amigos. Yo conozco un juego... Ustedes pueden hacer así. Yo conozco un juego que se juega así, cuando yo digo hola, ustedes nosotros decimos chau. Cuando yo digo chau, ustedes nosotros decimos hola. Este juego va a empezar, no se vayan a equivocar. Hola, hola, hola. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Hola, hola, hola! Muy bien, dividiré esta sala en dos Tú y tú son del grupo A1 y todos ustedes son del grupo perdedor Va para el grupo A1 Entonces, blanco, blanco, blanco Muy bien, va para el grupo perdedor Hola, negro, chau Rápido Ah, perdió, el grupo perdedor perdió increíblemente Va de nuevo para el grupo ganador Blanco, blanco, blanco Muy bien, van ganando ustedes dos 46 a 0, le toca al grupo perdedor Entonces, alto, blanco, azul Acá, nuevamente, perdió el grupo perdedor increíblemente Bueno, vamos a seguir todos juntos Hola, hola, chau Chau, chau, hola Blanco, blanco, hola Negro, negro, chau Muy bien, chau, chau Hola, hola, chau Yo conozco un juego, el último que se juega así Cuando yo digo limpio, nosotros decimos sucio Cuando yo digo sucio, nosotros decimos el nombre de cada uno de ustedes No, no, no es cierto, no es cierto, bueno Entonces este juego va a empezar No se vayan a equivocar Sucio, sucio, sucio Limpio, limpio, limpio Limpio, limpio, limpio Sucio, sucio, sucio Sucio, sucio, chau Limpio, señor, chau Malvados niños Hola, hola, limpio Chao, chao, chao Sucio, blanco, blanco Limpio Limpio, negro, negro, negro Casi se les corre el coágulo Vamos Hola, negro, limpio Chao, chao Blanco, sucio ¿Quién? ¿Yo? Sí Saludamos allá Adiós, amigos Y esperamos que se hagan divertidos Hasta luego Adiós